saludos amigas amigos desde su canal al carrizo digital como siempre un saludo afectuoso para todos miren señores definitivamente nosotros los dominicanos tenemos que revisarnos pero revisar no a profundidad como diría a simon froth un examen profundo una arqueología porque de verdad que no andamos bien señores pero corrupción sin sanción violencia de género mucho feminicidio ustedes ven que por una rozadura de un vehículo un motor matan una persona entonces eso eso tenemos que revisarlo ahora bien que eso suceda en la sociedad llana de abajo vamos a llamarlo así no se justifica pero uno hasta lo analiza pero señores el que una por ejemplo miren esa señora ustedes van a ver en el fondo sentada es una profesora de arquitectura y ciencias de la UAS y yo le voy a poner un corto audio para que ustedes vean lo que aconteció cuando esta señora llegó a una a una sesión de clase como llegó que se notan los estudiantes de favorito un ruido que ustedes van a oír entonces yo me pregunto señores y cuando esto es una persona facultada una persona de ciencia que se comporta de esta manera que nos está dejando por lo menos por lo menos al ciudadano común al joven que ustedes saben que lo que más absorbe lo lo bueno y lo malo señores así no de porque ustedes oigan el audio hagan su comentario pero la verdad que tenía que compartirlo con ustedes ya eso es viral pero es posible que muchos de ustedes no tengan facebook por ejemplo y no le llegue esto pero este tipo de cosas hay que informarlo hay que verlo y tratar de corregir las cosas escuchen no le tengo acuerdo Así verdaderamente no podemos continuar Señores, hagan su comentario y será pues hasta la próxima